Al inaugurar la Semana Nacional de Migración Jóvenes Migrantes, el titular de la Dirección General de Población de Igepo, Wilfredo López Vásquez, aseguró que este fenómeno va a la baja, pero tampoco se espera que se vaya a terminar debido a las condiciones que se tienen en el país. Señaló que se tienen nuevas características por las cuales las personas viajan principalmente a los Estados Unidos, lo cual también ha reducido los volúmenes de personas que emigran así como su situación. Quienes viajan merecen tener mejores condiciones, se manda el país en la búsqueda de nuevas oportunidades, tienen derechos y deben de contar con la posibilidad de alcanzar nuevos estándares de vida. Por eso decidieron llevar a cabo una estrategia para atender estos temas a través de foros, encuentros y talleres que lleven a las personas y organizaciones de migrantes a tener nuevos conocimientos sobre estos problemas. El director del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante, Rufino Domínguez, indicó que las autoridades deben de alcanzar la situación que se tienen en el Estado, pero también los migrantes buscan cómo lograrlo, por lo cual las remesas se han convertido en un apoyo especial para las comunidades. Por lo cual el trabajo debe ser conjunto entre los migrantes y las autoridades para que se tengan nuevas oportunidades de desarrollo, para que también las personas que viajan regresen a sus lugares de origen. De tal forma que en los últimos años el país ha consolidado su carácter de nación de origen, destino, tránsito y recientemente el retorno de migrantes. Sin duda la migración mexicana con fines laborales a Estados Unidos ha sido desde la década de los 70 y contenía siendo hasta la actualidad la principal corriente migratoria hasta el exterior, a pesar de la disminución que esta sufrió tras la crisis económica estadounidense de 2008. Hoy estamos, como bien lo decía el señor Rufino, en un saldo migratorio neto cercano a nivel de cero o por encima, nada más. Sin embargo, la migración continúa hacia el vecino país del oro. Gracias. Gracias. Gracias.